Ese es Enrique Krause, un personaje que no tiene el menor rigor intelectual. Imagínese usted, en la máxima casa de estudios, este historiador platicando a esa clase de grasejadas, calumniando a Daniel Cosío Villegas, que era su maestro, que le abrían las puertas de su casa, y esto dice que prácticamente tenía una gordofobia. Daniel Cosío Villegas, que se burlaba de la nieta, que se burlaba de él, que se burlaba de las cabelleras largas, y que le daba escozor el movimiento estudiantil de 1968. Yo no sé cómo iba Enrique Krause si no iba en estado inconveniente. Se le veía muy alegre, cosa muy extraña, mi querido Vicente. Enrique Krause siempre tiene un cierto formalismo hueco, pero nunca tiene este tipo de actitudes, o no se le ven frecuentemente, cotorrear con su calvicie, cotorrear con este tipo de desenfado. Se veía medio raro Enrique Krause. En fin, él es amigo de Leonardo Lomelí Vanegas. Llama mucho la atención las cosas en la universidad. En este momento acaba de publicar una carta, por ejemplo, la directora del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y dice que Enrique Graue todavía tiene influencia ahí. Dice que Enrique Graue, antes de irse, dejó bien instruido que la sacaran de ahí. Van a ir a una reunión en el consejo, en la junta, en la junta de gobierno de la UNAM, para tratar de destituir a esta investigadora. Y bueno, pues eso es lo que no se dice en la UNAM. No hay nada nuevo. Sigue el acoso laboral, sigue el hostigamiento laboral, y lo dice una directora, una directora de un instituto tan importante, alguien que tiene las suficientes cartas credenciales y que ha tenido reconocimientos en la UNAM. La quieren destituir. Y bueno, es un asunto que se va a tratar próximamente en la junta de notables de la UNAM. Estos personajes que están haciendo lo que quieren en la autora máxima casa de estudios. Bien metidos ahí Enrique Krause y sus secuaces, mi querido Vicente. Pues les duele cuando los exhibes, porque eso es lo que haces, exhibirlos a estos intelectuales de pacotilla, estos pseudo intelectuales que tienen sus fobias, muchas fobias que tienen sus esqueletos en el clóset, podríamos decirlo así, ¿no, Ricardo? Sí, tienen mucho miedo y sobre todo tienen miedo a perder esta respetabilidad que en algún momento tuvieron. Yo creo que están ahí desfasados en las noticias. Ya Enrique Krause, el personaje que en algún momento fue, sobre todo en la década de los noventas, tan temido, tan respetado. Yo me acuerdo en el funeral del escritor Daniel Sada, llegó Enrique Krause y todos estaban volcados hacia él, se olvidaron incluso del escritor bajacaliforniano y se fueron a hacerle entrevistas, adulaciones a ese personaje. De verdad era un sujeto que logró en algún momento una cierta respetabilidad, lo ungió Octavio Paz y él se sintió su heredero, pero hoy ya como ha sido desnudado, todas las tropelías que ha realizado, todos los negocios al amparo del poder político con el cual se codeaba, pues han quedado o han dado al traste con esa respetabilidad que en algún momento tuvo este ingeniero cotorro, porque ya vimos que es muy cotorro, que también tiene sus anécdotas picantes y bueno, pues sí les duele y les duele muchísimo, tanto que nos bloquean, tanto que nos amenazan, tanto que nos mandan ahí a sus sicarios de pacotilla, que la verdad ya está mucha, perdón por lo que voy a decir, pero nos da muchísima hueva todos estos mensajes, incluso hasta les respondemos ya, porque dicen que vamos a amanecer tirados muertos en la carretera, ayer nos escribieron un mensaje ahí. A ver, a ver, a ver maestro, perdón que te interrumpa, porque esto es muy importante, no está...